En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ha llegado el final de este día y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. Amén. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora e injusta. Ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has dado a lo largo de este día. Quiero verte, ver tu rostro frente a frente, como un hijo que se siente amado por su Padre. Señor, porque necesito de ti, de tu sanación, de tu bondad y de tu amor. Escúchame oración, Señor, mis palabras que se levantan hacia ti como incienso en tu presencia. Quiero estar dispuesto a perderlo todo, pero jamás a ti y tu presencia soberana en mi vida, porque eres lo único que necesito para vivir. Señor, con humildad te pido que me bendigas a mí y a esas personas que por distintas razones no me quieren o están lejos de mí. Dales a ellas las bendiciones que necesitan y ayúdales a encontrar motivos para sacar de su corazón los malos sentimientos. Si algo se convierte en un ídolo que me encadene y me robe la libertad que tú me has dado, te pido que lo saques de mi vida. Quiero vivir sin cadenas ni apegos que me enfermen. Para avanzar hay que estar dispuesto a tener un equipaje ligero, para poder amar más, para estar disponible para los demás, para estar libre interiormente, confiado siempre en tus fuerzas. Te necesito, mi Dios. Ven a mí, Señor, te necesito. Abre tus manos y derrama sobre mí y sobre todos la humildad que necesitamos. Tus bendiciones para no perdernos y llegar a ti. Que tus brazos sean para mí el lugar en el que repose mi cabeza luego de un día fuerte de trabajo. Que como un niño pueda acurrucarme en tu regazo y dormir en paz, sin temores ni preocupaciones, porque tú estás a cargo de todo. Dame paz en el corazón para no angustiarme ni desesperarme en lo que llegan tus milagros y bendiciones. Dame, Señor, fe para seguir confiado cada día más en ti. Me pongo en tus manos y te pido que me bendigas, que pueda vivir en tu paz y amando, con todas las fuerzas de mi ser, haciendo tu voluntad. No permitas, mi Señor, que haya resentimientos ni miedo en mi corazón. Deseo estar lleno de paz para dormir tranquilo. Te doy gracias por todas las bendiciones que tienes preparadas para mí el día de mañana. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor. Refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas bajo sus alas, te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos, y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor su refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concedió una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador. Gracias. Gracias.